Música Empiezo como stunt en una película de Valentín Trujillo en 1985, 86. Yo era instructor de artes marciales y le daba clases a los hermanos de Valentín Trujillo, entonces un día les quedó mal el coreógrafo de las peleas y entonces me invitan a que yo fuera. De todos modos, desde niño yo siempre, suena cliché, pero le había dicho a mis papás, me van a ver en la tele, entonces yo no sabía, como veía a menudo, siempre en domingo se quería cantar o bailar o actuar, pero sabía que quería estar en algo así. Y después, años después de que hice eso con Valentín, yo me iba a ir a unas competencias de México, de artes marciales y resulta que México no tenía dinero para que fuéramos los competidores, lo que pasa muchas veces en nuestro país. Y ninguna universidad me aceptaba por el examen psicológico, siempre decían, me sé la frase de memoria, que yo era nocivo para la población estudiantil por rasgos de liderazgo. Entonces, espero que ya hayan cambiado eso en las universidades, porque esos perfiles son muy dañinos y no se vale calificar así a la gente. Entonces me iba a ir a trabajar a un crucero al Mediterráneo con un amigo mío que se acababa de ir para allá y me dijo, vente para acá. Y la otra opción que tenía era meterme al ejército en los Estados Unidos. Entonces, mi mamá era directora de una escuela en ese tiempo y conoció ahí a una señora que tenía a su hijo que era Nancy Rothman. A Nancy Rothman, el señor Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, le había encargado que hiciera el Star System. Entonces mi mamá habla con ella y le dice, oye, mi hijo siempre ha tenido esta inquietud y si se me va, pues no va a regresar, ya no lo voy a ver. A ver, velo, a ver si te funciona. En ese tiempo me manejaron que esta señora, que sí había habido una exhibición de artes marciales en la escuela, me había visto ahí y que me había descubierto. Entonces ya me citaron y yo vine a Televisa y estaba mi foto, el visto bueno firmado por el señor Azcárraga, de que yo podía entrar al Star System y demás. Pasaron como 20 años después de eso y en una cena en casa de mis papás, y esta historia la cuento por eso, porque es mucho más bonita, me preguntan que cómo entré al medio, un poquito cómo empiezo. Y les digo, no, a mí me descubrieron. Eso fue un año antes de que falleciera mi papá. Y entonces los dos se rieron y mi papá le dice a mi mamá, yo creo que ya es tiempo de que sepa la verdad. Entonces que ellos buscaron la manera de que yo pudiera entrar a Televisa y demás. Y se me hace mucho más bonito eso porque por amor a mis padres, el amor de mis padres hacia mí y demás, ellos buscaron una opción para que yo encontrara esa puerta. Y como dicen, pues nosotros tal vez abrimos la puerta, pero el que entró fuiste tú. Entonces eso siempre es algo que les voy a agradecer porque además siempre apoyaron. Y después entré al CEA. Soy de la primera generación del señor Eugenio Cobo, que ahora el CEA es Centro de Educación Artística Eugenio Cobo. Soy de la generación 87, 89. Y mi primer novela la hice en el 89, que fue Cuando llega el amor. En ese tiempo el CEA no es lo que es ahora. Hoy el CEA tiene unas instalaciones maravillosas. En ese tiempo no teníamos ni salones, era una casita chiquita donde ahora está todo este edificio, que es el Centro de Educación Artística. Y tenían que pedir salas de juntas en producciones para que nos dieran clases. Y había como un medio forito y demás. Entonces Carla Estrada, por medio de Mónica Miguel, que era directora de la novela de Cuando llega el amor, que protagonizaron Lucerito y Omar Fierro, quedan con el señor Cobo y nos meten a toda esta generación. Todos entramos. Entonces yo era uno de los pandilleros. Era de los pandilleros buenos, porque había pandilla de buenos y pandilla de malos. Y fue con mucha emoción y con mucho nervio. De alguna manera era como mi segundo trabajo profesional. Ese sí llegó al aire, pero el primero que hicimos fue uno que se llamó Estudiantadas, que era del señor Raúl Astor. Yo era uno de los protagónicos del programa. Pero Raúl Astor se enfermó, se lo llevaron a Argentina. Ya falleció allá el señor, que era un tipazo y cómo le sabía la comedia y todo. Y ya la novela fue Cuando llega el amor y entramos ahí. En esta novela estaba Charlie Masó. Y Charlie Masó por compromisos. En las últimas tres semanas antes de que acabara la novela, se tiene que ir de México. Y lo que era de él me lo dieron a mí. Y entonces en ese momento sí fue así como de, ¡Wow! ¡Ya hablo! Porque antes era, sí, Julia, no, Julia. Vamos, vamos todos, ¿no? Pero padre. Hice una novela que se llamó Mi pequeña soledad. Eso te lo cuento porque después de Mi pequeña soledad, que fue con Verónica Castro, y yo hacía El hermano de Orlando Carrió, nadie me daba trabajo. Y entonces hice dos episodios en En Carne Propia. Y estaba yo haciendo, pues, antesalas de ocho horas y, ¿no? Todos los días o cinco horas. Y hay una novela que se llamó Cadenas de Amargura, que la produjo el señor Carlos Sotomayor. Este, yo de siempre he sido como muy puntual, porque aparte mi padre fue marino, entonces hubo como alguna adecuación un poco estricta de repente en casa también, en ese sentido. Y nos citaron a varios para el casting, para ver al productor, al señor Sotomayor. Y yo llegué 15 minutos antes de mi cita. Y entonces el circo, como lo conocemos ahora, todo era como de vidrio. Entonces todo el mundo, te veía todo el mundo, si no tenían cortinas o las tenían abiertas, y me ve y me hace, entonces ya me doy la vuelta y me dice, ¿qué haces aquí? Y mi respuesta fue muy sencilla. Le dije, yo prefiero esperar a que me esperen. Me dijo, ok, el papel es tuyo, salte, ahorita hablamos. Así. Entonces me quedé, bueno, pasaron horas, porque entrevistó a todo mundo, y ya me recibió al final y entré con él. Y me dijo, quiero que me llegues todos los días, 10, 15 minutos antes de tu llamado, y te vas a hablar con los directores, que era el señor Luis Vélez, Cuauhtémoc Blanco era uno de los escritores y demás. Cuauhtémoc Blanco me había dado clases en el CEA, una novela de televisión, y entonces hice esa novela. Y en esa novela se fue viviendo este proceso de irme a dar a conocer la cara, porque no sabían que me llamaba Alexis, pero me decían Víctor, que era el nombre del personaje. Y entonces llegamos a Guanajuato a grabar el final de la novela, y es la primera vez donde sentí realmente lo que era el impacto de la televisión. Estábamos grabando las escenas finales, y estaba toda la gente en los techos y en todos lados viéndonos grabar. Los protagonistas eran Raúl Araiza y ahí se me fue el nombre ahorita, Daniela Castro, y los antagonistas eran, bueno, la antagonista era Cintia Clipo, y yo hacía pareja de Cintia Clipo. Y entonces había una valla de policías para salir de la iglesia donde estábamos grabando al camioncito, y entonces era un griterío, y Víctor, 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 y entonces no sabes, te emocionas, y ves manos, y me acuerdo perfecto como si fuera película en cámara lenta, cuando me hacen la mano así, empiezo así, y nada más Carlos Sotomayor y Luis Miguel Varona por atrás me dicen, no, y van atrás así, me empujan, y bueno, se armó un lío, tiraron a los policías, jalones de pelo, de ropa, de esto, del otro, de todo, y ya nos lograron meter al camioncito, y me pusieron una regañada terrible, y les dije, pues es que yo no sabía, pues a mí me estaban dando la mano, y vi la mano, y ahí aprendí que de alguna manera ya me había dado a conocer, y luego la que hace que me convierta en Alexis Ayala, se llamó Baila Conmigo, que bueno, no podíamos ni grabar en la calle, a veces se tenían que cancelar los llamados, por cómo se juntaba la gente en ese momento, y esa fama llega como de la noche a la mañana, y obvio te mareas, te subes en el ladrillito porque no la entiendes, y ya después la empiezas a entender, creo que hasta la fecha sigo lidiando con eso, la televisión ha cambiado mucho, a mí me tocó la época de los noventas, donde de verdad, cuando tenías la fortuna que lo tuve, de estar en un proyecto de mucho éxito, y que gustara de alguna manera tu trabajo, y que gustaras tú también y todo esto, pues no podías de repente estar en un lugar muy público, porque sí se armaba un rollo, o las giras de teatro, se ponía muy padre, te la empiezas a creer, y empiezas a sentir que así va a ser toda la vida, y de repente hay un momento donde te das cuenta, que de repente ya no te voltean a ver tanto, te están volteando a ver al de atrás, entonces dices, ¿qué pasa? ¿por qué no me pelan? y entonces empiezas también con la gente que tienes cercana, a tus padres, tus hermanas, yo tengo pura hermana, o amigos, y empiezas a entender que realmente es un trabajo, y que la fama, que puede ser de repente mucha o poca, es como esta montaña rusa, en donde sube y baja, el chiste es que suba y que no baje tanto, y eso se da con la continuidad de tu trabajo, y de los trabajos que vayas haciendo, porque te pagan por hacer esto, y es un trabajo con el que llevas comida a tu casa, y esa parte de la fama, pues es muy, muy importante digerirla, y yo hasta la fecha, hasta la fecha, si me piden un autógrafo, en mi cabeza digo, gracias Dios mío, porque el día que eso no pase, no como, fíjate que Agujetas de color de rosa, me habló Luis de Llano para hacer la novela, yo ya había hecho con él, Baila conmigo, y Confidente de secundaria, en ese tiempo yo iba a hacer una novela, que se llamó Los insurgentes, con el señor Ernesto Alonso, yo iba a hacer el papel de Ignacio Allende, y entonces me habla Luis, y me dice que por favor, que entre a la novela, le digo, bueno pero tenemos este compromiso, me dice, te das 40 capítulos, a la hora de que empezó la novela, bendito sea Dios, también, cuando la gente quiere que estés con ellos, y Luis, yo a Luis le debo muchas cosas, o sea, muchas cosas, me dice que no me vaya, entonces ya se habla, y ya el papel se lo dieron a otro actor, que fue Ernesto La Guardia, y yo me quedo en Agujetas de color de rosa, la novela duró más de 500 capítulos, y fui abogado, gerente de una pista de baile, promotor de cantantes, o sea, me pasaron por todos lados, empecé como villano, y acabé como pareja de Natalia, Esperón, acabamos como protagonistas en la novela, y fue muy chistoso, fíjate que en esa novela también, de repente mi padre se puso muy muy mal, y acabó en un hospital, y lo tenían que operar, y yo no tenía, mi padre no tenía el seguro, que lo cubriera completo, yo no tenía la capacidad económica, por eso te digo que a Luis ya no le debo muchas cosas, y siempre que puedo se lo agradezco, y él me vio tan desesperado, y me dijo, Ayala, ¿qué te pasa? Le dije, me pasa esto, y necesito tanto dinero, me dijo, no te preocupes, le habló a su contadora, Angélica, me hizo un cheque, me lo dio, y me dijo, lo único que te voy a pedir, es que cada vez que yo te hable a trabajar, tú vengas conmigo, eso creo que es uno de los halagos más grandes que he tenido en mi vida, y además siempre he respondido así con él y para él, y para Marco Flavio Cruz también, porque fíjate cómo me quedé con Baila Conmigo, eso no te lo conté, Marco Flavio Cruz empieza a pedir que le hablen al güerito de ojos claros del CEA, le dice a su secretaria, habla al güerito de ojos claros del CEA, y entonces me hablaron a mí, y yo llegué, y me siento con Marco Flavio Cruz, y empezamos a hablar de todo, y después de 10 minutos me dice, bueno, pues ya estás aquí, pues el papel va a ser tuyo, pero no era para ti, yo le estaba hablando al otro, que era Raúl Magaña, ese era el otro güerito de ojos claros del CEA, y me dice, pero ya hablé contigo, entonces quédatelo, y esa fue la que me convierte en Alexis Ayala, por eso te conté la historia, creo que a veces hay suerte, pero la suerte, como dicen, si no estás listo, preparado para hacer algo, no te abre la puerta, también, esta es una carrera, que paga con muchas cosas, como te decía, pero que también es muy cruel, muy muy cruel, porque así como te he contado esto que me lo han dado, también he estado en mi casa, esperando arrancar la novela, y de repente arrancó la novela, y ya lo estaba haciendo otra persona, por los motivos que sea, y a veces no hay esa comunicación, hay la comunicación para decirte que sí, pero no siempre está la comunicación para decirte que no, entonces lo que siempre tienes que hacer, es estar muy dispuesto, y puesto a hacer las cosas, y no nada más llegar y cumplir, porque yo no creo en la actitud de estrella, de ya me tengo que ir, y llego tarde, creo que al contrario, mientras más respeto te tienes a ti mismo, más respeto le puedes tener a todos tus compañeros, si ya me sé teatro, televisión o cine, vaya, importa desde la persona que deja limpio el set, hasta la persona que dice la última orden, el productor o el que pone el dinero, entonces nos debemos mucho, mucho respeto en eso, y como actor pues tienes que estudiar mucho, siempre tienes que estar observando las cosas, y tienes que estar observándote a ti, y no cabe el no en el actor, el no sé, o no puedo, o me da miedo, a mí me da miedo montar a caballo, y he hecho cinco novelas montando a caballo, una vez que dicen corte les digo, bájenme, pero me ves a la hora de la hora, y parece que soy el mejor quinete, entonces no sé, depende de muchas circunstancias, de lo que te toca hacer, y lo que vas a contar, y de dónde te vas a mover, el proceso del teatro es muy diferente, porque estás ensayando durante semanas, a veces meses, y ahí es a base de error y acierto, y junto con el director, nunca hay que buscarle como mucho, todo está puesto ahí, ya en lo que escribieron, en la visión que tiene el productor de lo que quiere contar, y en la visión que tiene el director de la historia que quiere contar, porque siempre hay esas como tres versiones, si uno pone como mucha atención a lo que te piden, entonces puedes entrar en un esquema creativo interesante, y donde bueno, suena también, me repito a cliché, porque hay tantos clichés de repente en las cosas que decimos, pero si estás haciendo a un médico, ahora que hicieron una novela de médicos, bueno, ¿qué tipo de médico estás haciendo? ¿Es un doctor general? ¿Es alguien que es un cirujano? ¿Y a qué se dedica o cómo se dedica? Entonces, procurar tener un acercamiento con esta serie de personas que se dedican a ciertas labores o trabajos específicos, a veces estás haciendo algo de época, bueno, estudiar un poco lo de la época, pero básicamente yo me quedo mucho con lo que me están pidiendo y lo que está en la línea y la letra, para de ahí poder partir. Lo que te incomoda o te impresiona de golpe siempre será el foro. Cuando tú entras por primera vez o las primeras veces a un foro y entonces ves las cámaras y ves al equipo, ves a la gente y ves cómo se mueven las cosas y demás y empiezas a ver a los actores profesionales que ya conoces, cuando menos a mí, todos siempre me han impuesto como un respeto de mi parte y unas ganas de estar y de hacer en compromiso con ellos. Yo nunca juego en un ensayo, no bromeo en un ensayo. A veces sí, se me ha salido, pero el ensayo en televisión es donde te vas a dar cuenta para dónde vas, qué te está pidiendo el director, cómo van a mover las cámaras, cómo se van a hacer las cosas. Y cuando ya viene un ensayo de cámaras y demás, tampoco doy todo lo que yo puedo soltar a la hora de que voy a actuar, porque es mi manera en que hay estos tres pensamientos, el pensamiento del actor y el pensamiento del personaje y el pensamiento que tienes de lo que te pidieron, además de que si traes el chícharo te están hablando. Creo que es muy importante tener toda tu tensión y tu atención. O sea, un actor no puede estar sin tensión a la hora de actuar. Siempre tiene que haber una tensión y nunca se puede ver que el personaje no piensa, el personaje está pensando constantemente. entonces yo no, nunca me va a saber defender a Alexis, porque si defiendo a Alexis, pues mejor hago un monólogo donde hablo de mí, pero no. Cuando estoy haciendo un personaje, defiendo al personaje y cuando trato de proponer algo, lo hago con mis directores y esto de el personaje, porque de repente el actor va conociendo más a su personaje que hasta al mismo escritor. Me encanta contar diversas historias. Creo que la obligación del actor, y eso ya lo debes de haber oído muchas veces, es te prestas tú a darle vida a otra persona. Entonces, he contado historias muy violentas con escenas muy, muy fuertes que a veces hasta yo he dicho, híjole, ¿no? Una de esas fue en Mujeres Asesinas que tuve una escena bestial ahí, se me hizo a mí de lo más fuerte que he grabado. Y otra cosa es contar historias para niños. Los niños me encantan, el niño crece contigo. Yo hice una obra de teatro que se llamó El Gato con Botas. Estuve tres años en cartelera con El Gato con Botas. Acabando las funciones, yo me tomaba fotos vestido de gato con los niños. Años después, Gerardo Quirós, que es amigo mío, produjo Vaselina y me invitó a un ensayo de Vaselina. Y se me acercó un actor que se llama Luis Carlos Muñoz y me dijo, Alexis, yo te fui a ver en El Gato con Botas y me tomé una foto contigo. Dime cuándo vuelves a venir. Le dije, no sé, pues yo creo que mañana. ¿Por qué? Me dice, no, no, pero te tomarías una foto conmigo. Le digo, claro. Al día siguiente fui con Gerardo otra vez a ver los ensayos y demás. Llevó su foto mía con El Gato, se hincó, yo me paré y se tomó la misma foto enseñando la foto del Gato con Botas. Te estoy hablando que pasaron, no sé, 15, 19 años. O sea, esas son cosas que te llenan el alma, te llenan el espíritu, ¿me entiendes? Y estar con los niños y que se acuerden, tú no sabes de lo que es capaz un gato agradecido y más si este tiene botas. Por lo pronto te voy a llevar a tu nueva casa. Son 30 años de que hice la obra y me acuerdo de los textos, ¿no? Entonces está padre. Que parezca que te llevas acordando. Sí, bueno, no de todo, obvio, pero de cositas. En Mujeres Asesinas fue una producción del señor Pedro Torres y la dirección fue sensacional. Ahorita te digo el nombre de la directora porque de repente, así como me acuerdo de textos, se me olvidan cosas. Pero Máfer Suárez fue la directora. Increíble. Y yo hago el personaje de un papá que es un pederasta, pero es pederasta con su hija. O sea, él abusa de su hija desde que es una niña. Eso lo hizo Patricia... Ay, el apellido de Patio, ahorita te lo digo. Fue un proceso muy padre. Hicimos un trabajo interesante de escritorio para ver cómo lo contamos porque así como se dice que la verdad rebasa la ficción, lo cual es totalmente cierto, no puedes contar una ficción también en la que haya un morbo que rebase lo que es la realidad de la vida. La escena esta a la que te digo, yo tengo que estar sentado, recargado, viendo la tele y además de que maltrataba mucho al hombre, además de que de repente si abusó de él, lo golpeaba, pero sobre todo abusaba de la niña. Y entonces llega la niña a decirme que reprobó, que le fue mal en la escuela y entonces es un cambio de actitud donde me le quedo viendo a mi hija y le digo, ven, ya sabes lo que va a pasar y entonces la niña se orina y entonces le digo, ¿por qué? ¿por qué te pasa esto? Y la acuesto y le pongo la cabeza y le digo, tú ya sabes cómo poner contento a papá, la cámara sube a mi cara y entonces vamos a entender que lo que hubo fue un felatio ahí en ese momento. Estaba la mamá de la niña y estaba la niña y yo hablé con la mamá y hablé con la niña, evidentemente lo hizo la directora también y yo le dije a la niña, no me veas, o sea, tú en el momento que te pongas tu cabecita en mi pernita que ella se recargó en la rodilla, le dije, tú sientas lo que sientas que se mueve mi pierna o algo, no voltees a verme. Es de las cosas más fuertes que he hecho en ese sentido porque pues igual hubiera sido con un adulto lo hablas diferente, ¿no? Híjole, pero ahí la mamá bueno, habló con la niña y Maffer y yo nomás pedí eso. Quedó muy bien, nos fue muy bien, se llama Patricia Vengadora el episodio, nos fue muy bien con ese episodio, pero era tan fuerte que no lo sacaron en televisión abierta, fue el único que no sacaron en televisión abierta. Entonces, me ha tocado hacer cosas muy padres, de repente que no se lo dan a cualquiera o no se atreve cualquiera a hacerlo y eso me halaga mucho también. A veces es muy difícil quitarte al personaje pero lo tienes que hacer. Hubo una novela que se llamó La sombra del pasado y fue un remake. La primera versión se llamó El manantial y lo hizo Alejandro Tomasi. En la segunda versión fue producción de Mapat a la que amo entrañablemente, de hecho es madrina de mi mujer y mía de la aso y Marco Vinicio, su hermano que es el productor asociado de espadrino de mi hija de bautizo. Son gente de las que quiero muchísimo y ellos me plantean hacer este villano en el cual tuve unas escenas realmente maravillosas pero tenía yo que ponerme una faja de esas reductivas para esconder el brazo y literalmente tenía yo mi mano ahora sí que en los testículos porque no hay otra palabra y me fajaban y lo más que aguantaba yo eran tres horas antes de que me pudieran soltar el brazo porque soltarme el brazo era quitar todos los ganchos de estas fajas que son una cosa como las aguantan pero bueno brutal entonces para poder soltar el brazo y descansarlo y entonces me ponían un muñón y este personaje era muy violento aun cuando era novela porque las novelas siempre son muy cuidadas para contar ciertas cosas a este público que nos sigue tanto en las novelas y eso es lo que siempre va a distinguir a Televisa sobre las otras casas productoras que si algo sabemos ser bien son las novelas pero tenía como muchas cosas y mi personaje estaba como todo el tiempo y a veces yo llegaba a la casa y hablaba y me decía Fernanda mi esposa vienes en Severiano y ya estás en la casa ya relájate entonces no te das cuenta que se te queda como el tonito que se te queda como cierta actitud y era muy desgastante de hecho se me lastimó el manguito rotador tuve que entrar en terapia y una serie de cosas para como enderezarlo un poquito más entonces tiene uno que estar consciente que cuando te quitas la ropa aunque a veces lo estás dices ya se acabó y ya voy a ya voy a mí pero a veces se te queda o sea o cuando me toca llorar a veces llego a la casa y estoy agotado no necesitas matar a nadie en tu cabeza para llorar o sea si tú lees lo que está ahí lo entiendes y estás conectado con la persona con la que estás actuando o solo si te toca hacerlo solo y realmente te metes en lo que está en esta ficción engañas a tu cuerpo engañas a tus emociones y sale y a veces sale y a veces tienes cosas guardadas que ni tú sabes ni te das cuenta y entonces es padrísimo porque todo el tiempo estás en una catarsis cuando actúas ¿no? ¿Ha habido una generación que ha crecido conmigo y a la cual aprecio con todo el alma y como te digo hasta la fecha si me piden un autógrafo yo en mi cabeza y eso es verdad digo gracias Diosito y han crecido conmigo hay una segunda generación hijos o hijas de esa generación que tal vez nos han visto a los de mi generación porque sus mamás sus papás nos vieron nos siguen hay una tercera generación a la cual ya no les importamos mucho pero de repente alguno sabe y te dice mi abuelita me decía o me contaba de ti esa es una parte padrísima porque creo que el actor tiene que aprender a crecer con dignidad ¿ok? yo no voy a seguir siendo ni soy el galán de 25 años soy un hombre que este año que estoy hablando contigo cumplo 55 y me encanta mi edad o sea disfruto mucho el poder estar en la edad en la que estoy y estar entero porque cuando yo tenía 20 o 25 un hombre de mi edad o una mujer de mi edad ya los veían como un viejito pero he ido evolucionando la vida también y la manera de cuidarnos y la manera de entablar que yo digo bueno mientras yo tengo a vida ojalá que yo pueda seguir contando historias porque me falta por contar todo o sea no estoy conforme de nada de lo que he hecho pero no quiero morir arriba de un escenario quiero morir en mi casa con mi familia y con la gente que me ama y la que yo amo esta es una carrera que exige de mucho estudio de mucha investigación muchas veces de mucha conciencia de ti y luego olvidarte de ti porque los personajes siempre van a tener algo de ti evidentemente y de lo que se tiene que llenar también un actor es de bagaje bagaje cultural no de sufrimiento eso es una mentira eso no se lo compren a nadie uno no tiene que sufrir para poder actuar eso no es cierto todo está en la línea en lo que escribieron en la película en la obra de teatro en la novela o sea en lo que sea ahí está hay que ponerle atención a las personas que te van a decir cómo contar y qué contar dentro de lo que estás diciendo pero hay que estudiar mucho hay que saber leer hay que leer y hay que saber leer en voz alta y hay que saberse escuchar y hay que y hay que estar conscientes de que esta es una carrera que vas a hacer por gusto que vas a hacer por dinero y que vas a hacer por crédito porque las tres cosas son importantes pero no siempre están las tres a veces haces cosas nada más por el gusto de hacerlas porque no hay el dinero para pagarte y porque no vas a tener el crédito porque tal vez hay alguien mucho más importante que tú y tú quieres hacerlo y hay cosas que vas a hacer porque te van a pagar muy bien y dices ¿por qué lo estoy haciendo? Dios mío ¿por qué? pues porque hay que comer y porque me van a pagar muy bien y hay cosas que las vas a hacer por crédito porque va a ser importante que tengas ese crédito porque te va a ayudar a crecer y a veces hay dos ¿no? entonces hay que hay que estar con mucha calma hay que estar con mucha entrega hay que estar con mucha paciencia y hay que estar con mucho gusto y mucho agrado uno no puede llegar a un set no puede llegar a una locación no puede llegar a un teatro con prisa si tienen prisa de irse no tienen nada que hacer ahí a ti muchas gracias que tengan un gran puente y que coman rico un gran puente si